Chicos, si queréis tener los mejores equipos de FIFA, ya sabéis, compra tus monedas en fifacoin.com Con el código PUMUS, descuentazo, todo en la descripción Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo FUTDRAM millonario con Cacho ¿Qué pasa Cacho? Pelito blanco, copito, copito ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Fijaos que cosita, ya lo habéis visto, pero bueno, a mí aún se me hace raro porque esto es impresionante Espectacular, pues nada chicos, vamos a hacer un FUTDRAM millonario Nos vamos a jugar ahí un sobre de 400.000 pero con medias tochas Y venimos del canal de Cacho, ya sabéis que en la descripción tenéis la primera parte del vídeo Pasaros, dejad de like, suscribiros y todo lo que hay que hacer como siempre Y nada, vamos a disfrutar ¿no? de un discar Correcto, bueno ya sabéis cómo funciona esto, hay que buscar el equipo más caro posible Pero dentro de sus posibles posiciones, no hay que hacer tampoco poner delanteros de porteros No, esos ya son los metamorfos Correcto, ya sabéis cómo va, tiene que tener la posición posible Y bueno Cacho ya estáis saliendo, yo voy a pagar cuando tú me digas, ya A la fichita 3, 2, 1, venga Pues venga, va Hoy la formación a libre albedrío que se diría, eh Chicos, venga yo voy a coger esta Yo voy a coger la 4, 3, 3 Perfecto, yo la 3, 4, 2, 1 Venga, vale Y ahora que ya la has cogido es porque los SDs están muy chetados y siempre salen muchos Es verdad Igual es más caro el Mataus, eh Posiblemente Yo voy a coger a Alexis Voy a coger a Mataus por un posible Messi Totti Ojo, eh, cuidado Venga, vamos por el delantero ¿Delantero? Venga, vamos A ver Pam, 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 pam A ver, aquí yo creo que el más caro es Neuer Yo creo que el más caro de aquí es yo, Pedro Sí, el Isaac además saliendo es... Por eso, encima regalándolo Voy a coger, mira, voy a coger el MD Yo, si quieres coger el extremo derecho y el MD Venga, vale Pues venga Ede Madre mía, claro Messi Yo creo que es más caro aquí el Berardi este que el bucayo saca, eh Igual, sí Por el IF Por el IF Voy a coger a Berardi mismo Aunque podría salir el level up Es verdad Pero bueno, tampoco Igual vale menos el level up que... Sí Seguro, seguro, seguro Venga, va A lo otro izquierdo Uy, Eto Uy, Dybala Habíamos dicho que el Eto'o caro era al otro, ¿verdad? Sí, el extremo derecho Sí, pero es el más caro de los que tienes ahí Igual, obviamente le voy a coger No te la juegues porque ya no tienes extremo derecho para coger Por eso Pues venga, yo voy al... Venga, los MCs Yo hago un MC Vale Vale Uy, Lloris, Lloris, Lloris Que está muy chetado, dicen Este tiene que valer pasta Y seguro que vale más que Fimo ¿Quién será más caro? ¿Pirlo, Totti o Lampard? Es que Pirlo está volviendo a salir encima ahora Es que no sé Es que Lampard yo creo que no vale nada, ¿no? Es que no sé si se usa Ahora veas cuál es la ojera Pirlo Pero vamos, tiene que valer poco más o menos Venga, el otro MC El otro MC Ajá Uy, Benacer, mira ¿O no, Lloris? Benacer, Futi Son 200k, si hay Benacer Sí, el Lloris lo eliminamos No nos cuenta... No nos vale para nada Correcto Venga, lateral izquierdo y yo MI Venga, vamos Vamos Y... ¡Vamos! Magnil Eh... Cinchenko es el más caro Sí ¿Lateral derecho? Sí, yo central No, hombre, no Uy, Joe Gómez Hostia, eso vale un kilo, eh Joe Gómez Dos footies, eh Esto... ¡Ojo, eh! Cuentas, chicos, cuentas Cuentas y cuentas Tapa los foot drags Venga, central ¿Central? Oh, increíble Yo creo que el más caro es Alaba Seguramente Sí, Alaba, Alaba Lo voy a coger Bueno, espectacular, eh Yo a Rodrigo Faez Venga, vamos Al último Oh, Pavard Sin dudarlo No entiendo el más caro es Rubén Díaz Sí Entiendo, pero claro Estando el tot Está feo Bueno, el portero Portero Tú, tú, tú Que no hay especiales de los porteros El Mendy Aunque el curto este vale 30k Y el Mendy este vale una basurilla, eh Voy a coger al curto Yo no sé Yo no sé si valdrá más caro Donnarumma o De Gea Yo creo que estarán igual, ¿no? Porque es lo mismo entregar un infuntor Me la veo a Donnarumma que hace más tiempo que salió Venga Igual es un pelín más caro Venga, portero suplente A ver si me sale uno bueno Pues sí, mira Leno Buenísimo Yo, Walker Y Walker es más barato que el que has puesto Que Donnarumma Es que no me acuerdo cuánto vale un Walker Yo es que ni Donnarumma ni Walker Bueno, bueno, bueno Aquí Roberson Joel Eid por ser Eid ¿Y se puede poner de MI este Roberson? No Pues nada Vacío espectacular Venga Uy, Hasli Uy, bueno Hakimi Cole tampoco lo puedo poner Y Nuno Mendes Tampoco Bueno, voy a coger al Nuno Mendes No puedo poner ninguno, pero bueno ¿Ninguno se puede poner de MI? No ¿Ni Hasli Cole? No Venga Casimir Que no me entra por ningún lado A no ser que este MD, MCO e I No me vale No me vale ninguno Voy a pillar a Pires Pero no vale ninguno No, porque Pires además de extremo izquierdo El Eto'o no lo quitas Ni Y Ede no se puede poner Venga, va Vamos Ni me la camada No dudo Verón MC, MCD, MCO Pero es que No es más caro No es más caro que ninguno de esos Ya pida la Brownie El Brownie Muy rico El Brownie igual es más caro que Pirlos No lo sé Ahí se queda Venga Uh, Cavarachelia Lewandowski Puskas La pena es que el M-I-M-C-O No lo puedo meter Chaval Puskas Yo creo que es más caro que Alexis Puskas Si, si Seguro Seguro 100% Yo Lewandowski es más caro que yo a Pedro Hombre Simplemente pone 97 de media Escucha Eto'o Eto'o se puede poner Extremo izquierdo y medio izquierdo Creo que sí Pues entonces tengo que pillar a Lewandowski Tengo que pillar a Lewandowski Si o si Porque Cavarachelia era la misma posición que tú Venga Pinta feo el mío Uy, Gullit Uy, vente Uy Y hay Bruno que se puede poner Ede, Pumus Ede Que asco A ver Tu Gullit vale más caro que ese Bruno Seguro MC, MCO, DC A ver, más caro que De MC Más caro que Benacer Seguro Si Que Lloris no, eh Bueno O sea, Benacer no es más caro que Lloris Quiero decir Vigo, Gullit más caro que Lloris Si, no Si, si, si Ah, bueno Venga, va Primera reserva Deli Ah, está mes, está mes, está mes Claro mes, claro mes, claro mes Del Piero Este no se puede poner DMI, tío Que asco Ya Es que tengo muy capada El MI y el MD, tío Lo demás, bueno Quitando el portero Pero está muy capado El MI y el MD Que va Uy, mira Benzema Hombre, Garrincha es más caro que Balak, ¿no? Si, si, claro Y SMB Igual es más caro de 10 a Neti, eh Y no se puede poner de No me vale MC, lateral izquierdo, lateral derecho Carrilero derecho Solo me vale Garrincha, tío Garrincha o Balak Pero Garrincha es más caro que Balak Oh, espérate Claro Messi puede ser MD, ED M O sea, este ED, EI Y Benzema De los cuatro El más barato es Benzema Seguro, ¿verdad? Supongo yo No lo sé Yo creo que sí Yo creo que es el más barato Venga, vamos ¿Qué haces? Bueno, Pedro Porro Acuña No, tío Tampoco se puede poner DMI Acuña De verdad En serio Esa posición me va a quedar El mugroso ese PP, DC y SD Vercam Nada Yo necesitaría un pental Pero claro Esto no me vale ninguno Bueno, Angeliño Podría poner Angeliño Pero va Prefiero pillar a Vercam Pero Vercam ¿Por quién? ¿Por nadie? Por nadie Y Angeliño ¿Qué vale? Este vale 500 Y Angeliño Vale 800 Claro Por 300 monedas No pillo Angeliño Prefiero tener un Foodtraff ahí potente En la reserva, tío Y el último Uy, Griezmann Rodra Es un Tots Ay, ED, tío ED ¿Y en el MD ¿Quién tienes? En el MD A Garrincha Ay, Garrincha No puede ser El otro lado, ¿verdad? No, pero voy a cogerlo Y voy a ponerlo Por... Este vale más Que Neuer Y Neuer ¿Qué posición? ¡M.I. M.I. M.I. Neuer Mira, mira, mira M.I. S.D. E.I. ¡Oh! Qué salvada, tío Joder, impresionante, ¿eh? Yo vi... Mi única duda es Si Walker es más caro Que Donnarumma Y el Brownil este Más caro que Pirlo Que me la voy a jugar A que sí es más caro que Pirlo Me la voy a jugar Yo lo dejo así, Pubus Creo que sí Yo lo dejo Si Pirlo está en descarte Pues venga, vamos a darle, ¿no? Vamos a mirarlo Venga, vamos a mirar los precios, chicos Bueno, chicos Ya tenemos el veredicto No sabemos nada Así que, cacho Destapa Yo le voy a decir, Pubus Que le he vuelto a liar una vez más Qué raro Este Brownil valía 50k Y Pirlo valía 80 y pico Donnarumma valía 90 y algo Y Walker 105 Pero nada, has perdido 20.000 monedas De 50.000 Y el valor de mi plantilla es de 7.290.000 Ay, sonrisa de que ha ganado Pubus ¿Quieres ver el mío? Sí 5.190.000 Bueno, pero Madre mía Qué bazofia de plantilla, tú A ver, esta está flojete Pero que tú ahora mismo digas Que esta plantilla vale esto Me parece poco, tío Chicos, para que veáis Para que veáis Que con pocas monedas este año Te puede hacer un equipazo Sí, sí Con 5.000.000 Mira Y el Yoris Yoris que estábamos hablando De que valía menos Yoris Vale más que Gullit Prime Chicos Sí, sí, por qué lado Pues nada Vamos a descartar el sobre El de 400, ¿no? Venga Qué ilusión, ¿eh, chicos? Aquí súper contento Pubus Dices Sonrisita de que ha ganado Sí, sí Sonrisita de que Ya sabía yo Es muy bonito Una especial Este, ¿no? El de 15, sí Pues nada, chicos Nos jugamos este sobre Vamos allá Hemos elegido este sobre Porque son 15 más 85 Con 2 más 88 ¿Qué es esto? No, no No, profesor Delic Ah, bueno Este tiene media alta Bueno, 90 90 A ver lo que viene detrás Ya me está doliendo Porque Delic no lo tengo ¿Para qué quieres ese Delic? Si tienes el Tots Para coleccionarlo No lo tengo el Tots Bueno, ahí no hay nada Bueno, cuidado La espera de los últimos Rafinha, tío Y tengo el Tots Pero me da pena Ese Rafinha Zambonguise me ha salido 80 veces Chic también Y... Ay, con una enana No duele No duele Chicos No duele mucho No duele mucho Pero si abrís sobres De este tipo Es de los más recomendables O sea A ver, sí He visto más especiales Y más caminantes En este Que en el sobre De 500.000 Posiblemente sí En el mío sí Así que nada, chicos Descarto esta vez sí No la lío Que luego me equivoco Y me decís qué tal Pues nada Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Espero que os haya disfrutado También del vídeo De Cacho Dejad un like Suscribiros Pasad por el vídeo De Cacho Que está en la descripción Y nos vemos En la próxima, chavales Chao Chao